aeropuerto de miami estoy yendo a buenos aires en un vuelo de aerolíneas argentinas un día después de que argentina se consagrara campeón de la copa américa bueno pasé seguridad tranqui me parece que ya tienen las máquinas que son aptas para líquidos pero no no podés pasar con líquidos porque había tres de las cuatro eran de las nuevas de las que yo vi en ámsterdam me parece por ahí son otro sistema me parece el salón viv acá quieren entrar con prioridad y siempre pero a veces se puede a veces no no me termina de quedar claro el vuelo está llenísimo hay tanto los conductores de la televisión que cubrieron la copa me va a todos lo vía barsky lo vía goyco o sea están hay varios y aerolínea sale de la h10 si h10 no es la jota la jota donde salen mayormente las aerolíneas que van a sudamérica la tama bianca copa bueno copa no va a sudamérica va a centroamérica antes que me corrija alguno pero bueno yo puedo entrar al salón de delta por la categoría de sky team si no por tengo pasaje en turista normal no es prioritar no es nada es salón no grabé nada estuve llegué a para que sea una idea acá publiqué el vídeo lo terminé de subir el vídeo sobre la copa américa o sea sobre lo que pasó en el estadio para lo que pasó en el estado lo que pasó dentro del estadio no el desastre de afuera no lo pude ver porque entré temprano así que ahora me voy a la puerta h 10 falta una hora y moneditas pero quiero grabar allá afuera es una terminal menos ancha que la jota supongo que es más vieja pues tiene toda esta parte en el medio quizás sea el mismo tamaño si no lo ve por arriba pero como tiene todo esto en el medio que la otra no tiene es distinta quizás la otra al comienzo tiene los salones vip que acá no hay salones vip tampoco tiene toda esta parte como me parece que hay más asientos porque acá posiblemente salgan aviones más chicos no es el caso de este ervas 330 de aerolíneas también estoy viendo creo uno de ita que posiblemente sea un 330 o 350 el avión llenísimo que hay un colegio me parece bueno muchos periodistas también y gente que tenía el pasaje seguramente normal sin saber sobre uno o sea sin saber que argentina llega a la final si sin que era la final bueno obviamente tampoco mucha gente tenía que saberlo ah ya está lista que no logro darme cuenta que es que es por lo que se ve en los motores como se lo ve iguales a estos me estoy jugando que puede ser un 330 que está tiene 30 buenos aires vuela con el 350 pero tiene 3 30 en este viaje también estoy usando el sim de hola fly para diferenciar por ahí de algunas otras cosas por ejemplo de los argentinos tenía 5g así que con el argentino tengo 4g así que estoy usando a pleno de hecho en el estadio que el estadio tenía 20 mil falencias la señal era muy buena y pese que estaba lleno de gente la señal de la buena así que recuerden eso tienen datos ilimitados y la transferencia y la posibilidad de compartir internet hasta 500 mega por día lo cual eso ayuda mucho tienen abajo el código de descuento para poder comprarla en la descripción hora de embarcar por favor cada pasajero mantener su portaporte abierto en la página de la foto junto con la tarjeta de embarque embarqué por fotos y ellos a por tomaron imagen eso lo había hecho claro lo hicieron en migración en migración en seguridad de sacate validan con la misma bueno acá los asientos en enchufe no tienen pero si tienen el usb no enchufe no pero el usb estaba ya te digo dónde no este no tiene usb voy a preguntar en vuelo por los dos si me está pasando pero no lo veo esta pantalla no se mueve acá para ponerle abajo o sea no se mueve pero no para para poner lo que se ve la misma manta la entrada del gente la entrada del camino del vuelo de ida y esto lo que decía yo estoy usando este almohadón que es de cubritas que tiene una manta adentro o sea la manta está integrada que no fue necesario el otro día bueno hacía mucho frío pero cuando hace frío si la gente sirve la manta pero si no lo usó armadón y éste que está bueno porque hay algunos son duros y te cuesta este se me monifo ahí confirmo que era un herbaz 330 el que estaba al lado de ita ex alitalia si es esa punta de ala hay otros detalles que el fanático los aviones lo sabe pero bueno para el público general que a veces me pregunta como te das cuenta bueno es como distinguir un pro shot 208 de no sé de un chevro el corsa son distintos son distintos cada es que le gustan los aviones sabe la diferencia pero si este es 330 como el mismo mismo modelo que tengo que está puesto volando yo ahora voy a volar ahora esa joroba que está ahí arriba es el es el acceso al wifi donde debe haber una antena similar a la de starling chata supongo supongo vamos 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 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 7 7 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 16 15 12 15 16 15 15 16 16 16 16 16 17 la ciudad de Guadalajara que no se sabe yo no conozco las siete yo soy la manita yo soy la manita ayer el color ayer el color está bien la pata se puede que suena se pasa eso no lo dice me va a quedar la tabaja ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Listo, fuera. Cinco y cuarto, cinco y cuarto. Bien, rápido. Gracias. Trabajar en el blog, contestando los comentarios en los videos y todas esas cosas, en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en todos lados, siempre estoy, nunca estoy de vacaciones. Este es mi trabajo. Gracias por estar ahí.